Este es el color del partido con lucho lengua suelta. Nuevamente me di cita en el estadio y vi cómo llegaban los aficionados. Me sorprendí de repente cuando a Batman bien enmascarado. Nuestro marcador electrónico lucía esplendoroso. Mientras que uno que otro caminaba despistado. No podían faltar las canchitas estirándose los pelos. Porque querían lucir como si fueran Shakira. Nunca faltan los serios que llegan. Y las chicas que dan tarjetita. Sonreían los dos caballeros, pero se enojaba la viejita. Nunca faltan las tomas de fotos. Y B2 Sports tomó algunas. Pica, pica, gritaba la chica mientras se rascaba la espalda. Parece que también tenía pulgas como yo. De repente que veo un personaje muy sonriente. Venía Don Chowey. Yo antes de ver a un feo veo una bella. También vi a una doñita. Que venía del mercado. Con la compra en una bolsa y el almuerzo atrasado. Dicen en la de azul. Se tomaron ahí fotos. Con un patojo sonriente que pensaba sin cesar. ¡Cuánto te ver! Y yo solo con dos ojos. Y no podía faltar el cantineador. Volviendo con las de azul, te regalaban las fotos. Y el muchacho que miraba con despiste a otro lado. Te mando a tu almuerzo tu mujer. Le dijo el de Colorado. Pero a él la foto lo dejó impactado. El de rojo se animó a que le tomaran la foto. Aprovechando que es gratis y muy bien acompañado. Se fue entonces a esperar que le entregaran su foto. Mientras tanto, cargando tremendo tambor se apareció un señor. Y también el aguacate. Aunque se acercó un señor que ajustaba pa' su entrada. Si quiere le presto don. Le gritó una señora. Mientras que bien sentadito, otro señor que observaba. Los muchachos de la antigua que miraban hacia el suelo. Porque dicen que... A uno de ellos se le cayó su llavero. Ahora yo me enteré que eso de las paletas es cosa de este doctor. Chupa, chupa tu paleta. Chupa, chupa tu paleta. Los lengua sueltas abutan. ¿Verdad don Estuardito? Sonriendo con alegría se retiró este pollito. Mientras cuatro jugadores quejándose la rodilla. Por poco me agarra el llanto cuando vi tremendo abrazo. Yo te quería en mi equipo. Exclamó Mauricio Tapia. Y mientras tanto, Araujo. También recibió un apretón. Y ahí empezó el partido. Con jugadas por montón. Unos ángeles desde el cielo observaban con emoción. Mientras tanto, allá esperando. Seguía el de Colorado. Que le entregaran su foto. Y dentro en el estadio. Los goles fueron cayendo. El team que mete el primero. Y Galindo que volando por los aires. Sella el 2 a 0. Por su parte, los de Shella. Con un nudo en la garganta. No aplaudían. Más bien, mataban zancudos. El juego que terminaba. Y en la puerta aún estaba nuestro amigo esperando. Que le entregaran su foto. Reportó para ustedes. Lucho lengua suelta. ¡Suscríbete al canal!